Tú y yo en un mismo amor, tú y yo en un mismo corazón, esto es un hered, te adoro muy bien. Soy muy feliz, solo pienso en ti, sé muy bien que me quieres solo a mí, este gran amor ya no es ilusión. Oh, el viento ha de llevar, silbando mi cantar, pleno de felicidad. Y el cielo nos dirá, con su voz celestial, que nuestra dicha perdurará. Tú y yo en un mismo amor, tú y yo en un mismo corazón, esto es un hered, te adoro muy bien. Oh, el viento ha de llevar, silbando mi cantar, pleno de felicidad. Y el cielo nos dirá, con su voz celestial, que nuestra dicha perdurará. Tú y yo en un mismo amor, tú y yo en un mismo corazón, esto es un hered, te adoro muy bien. Oh, 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 oh Gracias.